La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículos 28 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, El segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, el evangelio que hemos escuchado nos invita a una conversión plena, sincera, real. No podemos ser como estos hijos que ya voy y no van. O no quiero ir y después sí. Somos cristianos de verdad. No podemos ser cristianos a medias. Sí voy a misa, no voy a misa. Sí voy a confesarme, no voy a confesarme. Sí voy a comulgar, no voy a comulgar. Cristianos de caricatura. No, no podemos ser así. El Señor quiere en nosotros radicalidad, un cambio de vida profundo y real. No puedo darme permiso para pecar unas veces sí y otras veces no. Lo que puedo, y sería maravilloso que hiciera, es hacer el bien. Actos de santidad. Actos de fe en todo momento. No es posible que muchas personas nos lleven una morena, una delantera, porque con escuchar por primera vez a Jesús, se han arrepentido y han creído en Él de corazón. Y nosotros, que llevamos escuchándole años y años, aún nuestra conversión no está plena y completa. Ahora, ¿cuántos de ustedes, los que me escuchan hoy, me han escuchado en otras ocasiones? Y los errores, las debilidades, los pecados, siguen siendo los mismos. Si pecamos de la misma manera, es porque no hemos cambiado nada. Es porque nuestra fe no ha aumentado. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.